Bienvenidos al sexto programa de divergentes que estamos haciendo desde hace ya mucho tiempo o sentimos que desde hace ya mucho tiempo ya nos sentimos parte de esa comunidad queremos agradecerle a Paola por todo lo conversado últimamente acerca de las posibilidades de entropía binaria con divergentes muchas gracias Paola otra cosa que tengo que hacer es agradecer a Gustavo Márquez que es un amigo, un gran amigo que sabe mucho de fotografía, de video, de imágenes que me sugirió unos cuantos cambios a nivel visual los cuales incluyen unos filtros para que la luz no me dé de esta manera como me da casi en todos los videos ya estoy trabajando en eso pero ya seguí algunas recomendaciones por más que eso no lo pude solucionar todavía porque no tengo con qué, no tengo cómo ya estuve haciendo pruebas y no me gustaron las pruebas que hice así que tengo que encontrarle la vuelta al video que hemos ido mejorando durante mucho tiempo un poquito más, un poquito más, un poquito más no paramos de modificar cosas y de tratar de obtener mejores resultados siempre así que Gustavo, gracias por las observaciones ya te hice caso y dejé el autofocus off la cámara 2x3 enfocaba sola lo que quería y por unos segundos a veces dejaba borroso el primer plano y dejaba el plano del fondo más nítido y así, en realidad no fue nunca un problema ese pero de todas maneras vamos a empezar a probar así y ya nos dirá la audiencia a ver qué les parece otra cosa más, saludar a los compañeros del grupo de Telegram en especial a Daniel O. de Argentina que se tomó muy en serio todo lo que tenía que ver con el sonido de los videos de entropía binaria y ofreció un montón de criterios y de ideas para mejorar más el sonido debido a los efectos de estéreo y bueno, un montón de cosas más agradecemos un montón a los dos a Gustavo y a Daniel, muchas gracias y nuevamente a Paola por animarse a pasar esa barrera profesional e ir más al lado humano cosa que siempre demostró hacer es una gran persona Paola muchas gracias por eso bueno, y ahora vamos a lo que te prometimos hubo un cambio en divergentes los videos de entropía tienen que ser más cortos porque es lo que hablamos con Paola justamente así que para un video de media hora como debería ser este vamos a tratar de hacerlo así no vamos a poder introducir toda la información que hubiésemos querido pero vamos a hacer dos videos el video que te prometimos en el capítulo pasado en donde hablábamos de software libre bueno, lo vamos a hacer en dos porque hubo cambios de por medio que nosotros ignorábamos por lo tanto, tenemos que adaptarnos a unas realidades y hoy lo que vamos a hacer es ir a la parte práctica porque el video pasado fue bastante teórico y bastante filosófico y demás hoy vamos a ir a la parte técnica y a la parte práctica para ir matizando y el próximo video sí, vamos a dejar para el próximo video todas las explicaciones y todo lo demás vamos a ir medio al grano ahora ¿qué es lo que vamos a hacer en este video? te vamos a mostrar todas las aplicaciones que los usuarios Windows utilizan en su mayoría cómo funcionan en Linux si hay o no hay o con qué sustituirlas porque una de las preocupaciones mayores que existe al migrar hacia otros sistemas operativos es ¿y voy a poder hacer lo mismo que en mi sistema? sí, por supuesto si migrases de Linux a Windows podrías hacer todo lo que hacías antes y si migrases de Windows a Linux también esto no es una ventaja exclusiva de Linux acá de lo que se trata es de comprender que hay por lo menos tres familias de sistemas operativos mayoritarias que son la de Microsoft es decir los sistemas operativos Windows la de Apple es decir los sistemas operativos Mac o Mac OS y después la familia de sistemas operativos libres que eso incluye a todos los Linux que son más de 450 como digo siempre y a los sistemas BSD entre otros también por supuesto que existen porque brindan todas las posibilidades que brindan los demás lo que sucede es que las cosas se hacen de otra manera y con otra cabeza con otra filosofía que tiñe todo ese ecosistema que tú vas a utilizar entonces vamos a centrarnos en que eres un usuario Windows o un usuario Mac tal vez que va a pasarse a Linux y que quiere saber si sus aplicaciones cotidianas van a funcionar allí o no bueno primera cosa que te voy a explicar para dejarte tranquilo o tranquila es que las aplicaciones de Windows en Linux se pueden instalar no al revés o sea vos aplicaciones de Linux en Windows no podés instalar pero aplicaciones de Windows en Linux sí cuál es la contraparte que puede llegar a no funcionar bien o puede llegar a no funcionar directamente pero en la mayoría de los casos funcionan y funcionan muy bien y a veces puede que funcionen un poquito mejor que en Windows también ¿por qué? porque Linux utiliza los recursos de hardware mínimos necesarios utiliza poca memoria poco espacio en disco o en almacenamiento y poco consumo de trabajo de procesador liberando el resto de las capacidades de hardware o capacidades motoras para los programas entonces un programa en Linux tiene mucho más memoria mucho más almacenamiento mucho más capacidad de procesador que en Windows por lo tanto si fue creado para Windows pero también funciona en Linux muchas veces en Linux va a funcionar mejor porque tiene mucho mayor libertad para moverse dentro del hardware y explotarlo ¿sí? así que eso primero segunda cosa que te voy a decir muchas aplicaciones se crean para Linux y para Windows y también para Mac ya no estamos en esa época en la cual la aplicación existía solo para Windows o solo para Mac o solo para Linux hoy en día lo que es exitoso en uno se trata de portar al resto por supuesto que hay intereses empresariales que impiden que las aplicaciones siempre estén portadas a todos los sistemas pero bueno vamos a tener que lidiar con eso lo mismo pasa en Windows ¿verdad? si vos venís a Linux y te encanta y querés migrar a Windows o querés exportar una aplicación de Linux a Windows te vas a encontrar con que pasa lo mismo ¿por qué? por temas empresariales que no tienen nada que ver Linux en eso ni el software libre justamente al revés el software libre promueve la libertad de decisión de acción de opinión filosófica política técnica etcétera etcétera pero hay empresas aún dentro del ecosistema del software libre que imponen sus propias políticas y contra eso nada se puede hacer lo que sí está a nuestro alcance es tomar otros caminos no seguir ese juego que solamente beneficia a esas empresas que no nos benefician a nosotros entonces a veces hay que pensar en cortar con esas cosas y decir ok se utiliza AutoCAD por ejemplo porque Autodesk tiene negocios por todos lados si todo el mundo lo piratea o lo paga perfecto yo no voy a usar Autodesk lo mismo pasa con el Office de Microsoft lo mismo pasa con Photoshop lo mismo pasa con lo que se te ocurra el tema es que la alternativa que tú encuentres a esos programas sea tan útil como lo era la otra para ti ¿está bien? no es que sea tan útil como la otra sino que sea tan útil como lo era la otra para ti es un concepto bastante diferente vamos a no extendernos más porque prometí ir a la parte técnica más que nada y para eso tenemos una máquina virtual que es un programa maravilloso realmente hecho por Oracle VirtualBox que permite instalar un sistema operativo dentro de otro entonces nosotros tenemos Linux como base en este caso es Artix ahora lo vas a ver y dentro de Artix Linux tenemos una máquina virtual con OpenSUSE la última versión que es la 15.5 la última versión estable ¿está? así que vamos a ella muy bien aquí tenemos a OpenSUSE metido dentro de Artix si yo minimizo esto te darás cuenta que abajo está el escritorio de Artix y desminimizando o maximizando en este caso tenemos montado sobre Artix tenemos a OpenSUSE que es el sistema operativo que nosotros tomamos para inyectarle todas estas aplicaciones ¿por qué yo no lo hago con el sistema base con el que está detrás? porque yo no pienso con esta cabeza yo acá pretendo mostrarte una realidad para que vos puedas pasarte a software libre y con el tiempo que termines pasándote a lo que yo hago o a lo que hacemos un montón de linuxeros o de usuarios de software libre que no es instalar aplicaciones de Windows en Linux sino que sustituimos esas aplicaciones por otras pero en este caso lo que te voy a mostrar es cómo funcionan las mismas aplicaciones que vos usas en Windows pero en Linux mira vamos a ir quedándonos por una lista que tengo en el monitor de mi derecha editores de video bueno editores de video tenemos un montón dentro de lo que es el mundo del software libre también hay un montón dentro de lo que es el mundo del software de código cerrado bueno tenemos en el mundo del software libre OpenShot por ejemplo y CadenLive hay mucha gente probando otros programas el DaVinci Resolve y no sé cuántos más bueno para mí lo mejor que existía que existe y que posiblemente vaya a seguir existiendo es CadenLive que es el que estoy abriendo ahora CadenLive te ofrece una interfaz bastante intuitiva para lo que son los programas de diseño de video CadenLive te permite crear a partir de fotografías crear un video con música por ejemplo para regalarle a alguien en su cumpleaños te permite cortar videos te permite empalmar y mezclar videos con fotos con efectos tiene un montón de cosas CadenLive que es lo que estás viendo acá en el escritorio en este momento es el programa que utilizo yo todos los días en todos los videos de entropía binaria no hubo un solo video de entropía binaria y ya tenemos casi 300 que no haya sido editado con este programa todos fueron editados con este claro está la destreza de la persona que lo trabaja también detrás yo hace 4 años no podía hacer videos como los que hago ahora ¿por qué? porque me concentraba en 2 o 3 efectos y cuando los dominaba me concentraba en 2 o 3 más y así llegué a dominar un montón de efectos CadenLive y eso pasa con Audacity con CineDacity con un montón de programas pero yo lo que te recomiendo es que tengas paciencia al migrar que vayas focalizándote en poco es decir bueno ¿este programa tengo que usar ahora? que antes no lo usaba bueno muy bien voy a focalizarme en 2 o 3 funcionalidades esenciales cuando las domine busco 2 o 3 más y en poco tiempo te aseguro que lo estás dominando y no volvés más a lo que tenías antes te lo aseguro bueno CadenLive para editar video también está OpenShot pero yo te recomiendo este OpenShot la diferencia que tiene con este es que es extremadamente básico aunque tiene un menú una sección avanzada de todas maneras no llega a lo que es CadenLive a nivel de profesionalismo en la edición a mi modo de ver navegadores el navegador de Linux es Firefox vuelvo a repetirlo el navegador de Linux es Firefox habiendo comprendido eso te voy a explicar algunas cosas aquí tenemos a Firefox si vos usas Google Chrome el problema que hay con Google Chrome es el siguiente vos estás ingresando a un ecosistema libre para poner algo privativo lo primero que haces es poner Google Chrome entonces ya estás mancillando y manchando al sistema libre por supuesto que se puede utilizar y lo tengo instalado y te lo voy a mostrar pero en lo posible cuando te pases al mundo libre utiliza Firefox o utiliza Chromium ahora te voy a explicar lo que es Chromium vas a ver que vas a decir no lo sabía posiblemente no lo supieras y posiblemente te sorprenda lo que te voy a explicar también bueno aquí tenemos a Firefox y ya lo conocemos no voy a andar explicando las ventajas de este navegador que para mí es el preferido desde hace muchos años ya tenemos a Google Chrome acá ya está instalado vos ves que estoy corriendo sobre un Linux aplicaciones que generalmente no se utilizan en él pero que existen para él Google Chrome como predeterminado no esto tampoco enviar automáticamente estadísticas a Google no le voy a enviar nada a Google yo no uso esto y no me gusta compartir datos con empresas bueno acá tenés a Google Chrome ves que luce exactamente igual como luce el tuyo en Windows lo ves ahí está ahí lo tenemos muy sencillo ya está ya te lo mostré ahora te voy a mostrar a Chromium para que lo veas Chromium es un navegador de código abierto igual que Mozilla Firefox que existe desde antes que existiese Google Chrome Chromium es más viejo que Google Chrome y sabes lo que hace Google toma a Chromium que es este navegador que estás viendo que es de código abierto lo transforma en Google Chrome lo cierra lo empaqueta y te lo ofrece como un producto propio en realidad Google Chrome no existiría si no existiese el que está a la izquierda que es Chromium que es un proyecto de código abierto más viejo que Google Chrome del cual Google se sirve para modificarlo y ofrecerte así un Google Chrome embebido a la fuerza en todos los dispositivos que vende por ejemplo en los Android o en los bueno en ese sistema operativo que no lo conocen ni ellos mismos que se llama Chrome OS ¿está? del cual yo hablé en otros videos entonces ahí los tenés a los dos ¿cuál es cuál? ¿te das cuenta cuál es Chromium y cuál es Chrome? no ¿sabes por qué? porque el trabajo de Google sobre este navegador es muy poquito es muy pequeñito lo que hacen es tomar el inmenso código de Chromium hacerle un mínimo aporte pasarlo a código cerrado y llevarlo a lo que es Google Chrome así que ¿qué se desprende de acá? que si usas Linux usa Chromium no uses Google Chrome la gente tiene dependencias creadas de forma artificial la gente depende de productos de software esa dependencia fue implantada por otras personas cuando nacemos nos meten Windows por lo tanto después queremos Windows cuando vamos experimentando nuestro tosco aprendizaje de lo que tiene que ver con lo digital porque es muy tosco y falta mucho para que la gente se alfabetice realmente a ese nivel nos meten Google Chrome y nos meten Photoshop y todo y crecemos con esas cosas que generaron dependencias innecesarias en nosotros porque nunca nos dijeron ¿querés navegar por internet? tenemos 10 navegadores ¿por qué no te tomás un rato para ver cuál te gusta más? no usa Google Chrome entonces todo el mundo usa eso entonces siempre estamos determinando nuestras necesidades en función de empresas que las crearon artificialmente para nosotros ¿está? lo voy a cerrar lo voy a dejar por acá esto y te voy a seguir mostrando otras cosas ¿qué más tenemos? antivirus bueno antivirus antivirus ¿qué tema este? ¿qué tema en el mundo Linux los antivirus? bueno Linux no necesita antivirus lo voy a volver a repetir Linux no necesita antivirus te explico por qué los sistemas operativos abiertos se basan en permisos no en programas que cuiden al sistema como pasa con Windows si vos a Windows no le pones un antivirus Windows está desprotegido porque Windows no se puede cuidar a sí mismo ¿está? ahora con Linux no pasa eso Linux fue concebido desde su base desde otra cabeza es una cosa distinta es otra naturaleza es como comparar un vertebrado con un invertebrado no tienen nada que ver entonces no podemos migrar nuestra cabeza a Windows para Linux porque lo primero que vamos a hacer es forzarlo a que funcione como no debe funcionar y desilusionarnos por el mal rendimiento después entonces en Linux antivirus no en Linux antivirus no ¿está bien? estoy refiriéndome claramente a los sistemas operativos de escritorio estoy refiriéndome a Debian a Manjaro a Arch a Artix a OpenSUSE a Mageia me estoy refiriendo a Pupi Linux no me estoy refiriendo a Android que también es Linux me refiero a sistemas operativos de escritorio ¿está? muy bien bueno reproductores como Windows Media Player Windows Media Player siempre fue un reproductor muy tosco muy pesado y muy poco hábil siempre la gente buscó otras alternativas o sea que esto ya viene desde hace mucho tiempo atrás esto no es algo que yo lo diga desde ahora sino que se viene manifestando desde hace mucho tiempo atrás los productos de Microsoft no son competitivos salvo que hablemos de una Xbox o de Office del Office de Microsoft o de el sistema operativo Windows todo lo demás que hace Microsoft bueno Teams está bastante bien a nivel de competitividad con otras aplicaciones de ese tipo de estilo de idea pero realmente Microsoft es una máquina de producir basura te lo digo realmente así produce 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 a lo bruto a lo bestia mal sin importarle que hay otras aplicaciones que ya funcionan mucho mejor y ellos crean basura y basura ¿sabes para qué? para que se diga que las aplicaciones de ellos son las más utilizadas ¿cómo se llega a este razonamiento? porque las embuten dentro de Windows y el usuario que no entiende nada lo que hace es usarlas simplemente entonces ¿para qué el usuario normal va a cambiar de Windows Media Player a VLC por ejemplo si siente que no lo necesita? porque como no ha explorado las capacidades de ese software no ha llegado a un límite porque no ha aprendido lo máximo como para llevar a ese software al límite entonces se conforma con lo poco que sabe y con lo poco que tiene esa es la cuestión entonces lo que se debería hacer cuando pases al mundo Linux es simplemente utilizar VLC y acá lo voy a decir dos veces VLC es el reproductor en Linux lo vuelvo a repetir VLC es el reproductor en Linux hay otros muy buenos como SM Player o puede haber un montón más pero hay otros que también son bastante aberrantes para mí dentro del mundo del software libre yo te recomiendo a VLC que es este que está acá que posiblemente vos ya lo utilices en tu sistema operativo Windows acá lo tenemos el VLC es exactamente el mismo que vos usas en Windows o en Mac así que vamos con lo siguiente que son los visores de documentos bueno visores de documentos Linux tiene uno que se llama WemView te lo voy a mostrar para que veas lo poquito que consume lo rápido que es en realidad en todo lo que tiene que ver un software libre lo que importa es lo que vos querés ver lo que vos querés escuchar lo que vos querés usar y no el programa que te facilita esas posibilidades me explico dentro de los programas y sistemas creados por empresas lo que importa es el programa el sistema Windows es lo que importa el Windows Media Player el Windows Defender mientras que en los sistemas libres lo que importa es que tan bien el usuario podrá desenvolverse con este programa vamos a optimizarlo para que lo que importa sea el contenido y no el continente esa es una diferencia muy pero muy pero muy importante entre los sistemas operativos cerrados y los libres te voy a mostrar lo siguiente voy a abrir una carpeta que contiene algunas imágenes y voy a abrir esta imagen que está aquí con WebView bueno aquí está es muy simple muy sencillo no hay nada que te llame la atención a los ojos es todo grisecito todo así y listo y lo que es lo que hace es posibilitarte ver imágenes nada más ¿ves? así es como funcionan las cosas dentro de lo que tiene que ver con software libre siguiendo en la lista tenemos a visores PDF acá te voy a explicar lo siguiente un programa para ver archivos PDF tiene que ser un programa lo más sencillo posible nosotros tenemos uno llamado ocular que este existe para Windows también acá sucede exactamente lo mismo que con el programa anterior la sencillez lo austero lo aparentemente sin gracia que es la aplicación está diseñado así o es así para que tú utilices los recursos visuales y del equipo para hacer mejor tu tarea más allá de ver la aplicación o no verla un documento PDF podría abrirse casi por sí mismo casi sin ninguna interfaz pero el tema es que tenemos aplicaciones como Adobe Reader que es cada vez más pesada más torpe y más tosca y que no aporta nada al usuario lo que hace es impactar negativamente en el sistema cada vez abre de forma más lenta cada vez consume más recursos de hardware ¿para qué? para mostrar un PDF ¿un PDF? bueno acá tenemos una aplicación que es excelente para eso mira te lo voy a mostrar en funcionamiento tengo un par de PDF descargados dentro de aquí de la carpeta documentos mira ¿viste que rápido que es? y eso que estamos ejecutando todo en una máquina virtual la máquina virtual consume recursos del sistema operativo y aún así funciona notablemente bien ¿ves? con control y ruedita del ratón abajo achicás la imagen con control y ruedita del ratón arriba la agrandás ahí tenés ¿ves? otro documento aquí tenemos otro para que veas cómo se ve ¿ves? como luce acá la cuestión es como decíamos hoy lo que el usuario necesita no que el software esté llamándole la atención todo el tiempo a pantalla completa o por lo menos así lo entendemos quienes navegamos por las aguas del software libre lo que importa es lo que yo necesito hacer no quien me lo hace y que se haga bien esa es la cuestión bueno ahora vamos a hablar de un punto que mucha gente considera de vital importancia no lo es así para mí pero sé porque trabajo hace muchos años como técnico en instituciones educativas que los profesores se prenden como un cable pelado al office de Microsoft por ejemplo el profesor que es debería ser una persona pensante y que tomara decisiones en cuanto a la liberación de lo que tienen que ser los conocimientos y en cuanto al desadoctrinamiento y el tan mentado término de la deconstrucción bueno no es uno de los más atornillados y no hablo solamente de profesores de informática vaya al tirón de orejas para todos mis compañeros que usan el office de Microsoft y no pretenden usar otra cosa entonces bueno ese es un punto bastante complejo porque hay que hacerle frente a esa situación yo no utilizo hace mil años ya el office de la plataforma de Microsoft yo uso libre office pero como no pretendo adoctrinarte desde ningún lugar entonces te traje para que veas libre office y free office mira esto libre office es el office de Linux vuelvo a repetir libre office es el office de Linux ahora habiendo comprendido eso vamos a ver libre office y vamos a ver otro office que dice ser el más compatible con el office de Microsoft yo no sé si será así es más no creo que sea tan así pero si te puedo asegurar que hay muchos compañeros que piensan eso bueno está bien es una opinión que hay que respetar o hay que por lo menos hay que ir y probar acá tenemos lo que es la competencia de Word que es Writer se llama en este caso ves otra vez la simpleza otra vez una interfaz clara limpia que permite que te enfoques en lo que verdaderamente importa que es tu idea o tu necesidad y el texto no el programa también no está sobresaturado de chirimbolito y de porquería esto es una cosa seria para trabajar vamos a ver lo que sería la competencia del Excel que se llama Calc ahí lo tenés es exactamente igual que Excel nada más que libre el punto más bajo está en las presentaciones que es la competencia al Microsoft PowerPoint pero el tema es que ese es un problema derivado de decisiones de empresas que no tiene la culpa LibreOffice de esto lo que sucede acá con esto es que bueno se hace ingeniería inversa Impress trata de funcionar de la misma manera que como funciona PowerPoint lo consigue bastante bien pero no lo consigue al 100% como si lo consiguen Writer que te lo mostré hace un ratito el procesador de textos de LibreOffice y Calc que es la planilla de cálculos de LibreOffice también vamos a ver ahora otro Office que es el FreeOffice para que tengas más para elegir mira FreeOffice vamos a abrir lo que vendría a ser el Excel que se llama PlanMaker acá en este FreeOffice lo que se intenta hacer es compatibilizar hasta incluso visualmente con el Office de Microsoft o sea que vos podés elegir entre los de abajo que son formatos viejos de visibilización de la herramienta o formatos más modernos a mí me parece que la más parecida está entre esta y esta vamos a dejarlo acá esto es bien parecido a lo que es el Office de Microsoft eso es muy típico bueno pensaba que esto era la competencia de LibreOffice pero ves que no así que voy a parar acá de mostrártelo lo voy a cerrar esto no me gustó esto no es software libre esto es software será open source nada más pero voy a dejar este error en el video para que se vea bien por las aguas por donde surca entropía no quiero escuchar a más nadie hablar de FreeOffice ya no es una alternativa de absolutamente nada eso de consiga su clave gratuita no mi negro o me das el programa o no me lo das así de fácil y eso que lo dije el Office de Linux es LibreOffice lo repetí dos veces te acordás un poquito clara la tenemos bueno te acordás que te había comentado que los programas de divergente son de 30 minutos ahora tenemos que cortar el video por acá pero en el próximo video continuamos desde el mismo exacto lugar en el cual abandonamos este te mando un abrazo vamos arriba nos vemos en el próximo video chao 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 chao